Hablamos con Marcelino Oreja Arburua, CEO de Nagas de 2012 a 2022, líder en desarrollo, mantenimiento y operación de infraestructuras de gas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consejos de administración en distintos sectores. Fue diputado del Parlamento Europeo desde 2002 hasta 2004. Marcelino Oreja es además autor de dos libros, Viaje interior por África y Cultura emprendedora y la Unión Europea. Marcelino, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues mira, quería presentarte aquí a unos colegas, Ángel. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal? Pilar. Hola. Pilar, encantado. Bueno, Ángel es un tecnólogo, trabaja en Siemens de la Mesa y Pilar es especialista en gran consumo. Y los dos están matriculados en el MBA de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y queríamos contigo tener una conversación alrededor de qué significa ser consejero de delegado en una compañía, qué significa ser CEO. Y como además de aprenderlo en los manuales y en las clases del MBA, pues queremos poner en práctica todo eso escuchando a un consejero de delegado. ¿Cuántos años has sido consejero de delegado? En la casa he estado 10 años de consejero de delegado. Empecé en septiembre de 2012 y lo he dejado hace unas semanas. Y es un trabajo intenso, pero muy, muy fascinante. ¿El tiempo cuando eres consejero de delegado pasa rápido? Sí, pasa muy deprisa, como casi todo en la vida. Hay momentos lentos, sobre todo en los momentos difíciles. Y cuando lo pasas bien y consigues poner en marcha aquello que crees que es necesario, el tiempo pasa muy deprisa. Yo diría que estos años han pasado deprisa, han pasado deprisa en general, porque ha sido un reto cambiar una compañía que recibí como si fuera una compañía regulada, fundamentalmente dedicada al mercado español, a una compañía internacional y diversificada. Hemos hecho muchas cosas en esos años. De esas cuestiones vamos a hablar con Ángel, vamos a hablar con Pilar y vamos a hablar contigo, porque en dirección de empresas se habla de que los directivos tienen unos rasgos determinados. Y se estudiaban esos rasgos. Luego se vio, los economistas vieron que no siempre, teniendo los buenos rasgos, eras un buen directivo. Pero ahora sí vamos a dedicar unos minutos a hablar de cuáles son las habilidades que tiene que tener un directivo. Desde tu punto de vista, para ser CEO, ¿qué habilidades, qué skills tienes que manejar? Empecé por decir que no sé si hay una regla que se pueda seguir. No hay un manual fácil, ni siquiera uno mismo cuando asume distintas responsabilidades directivas, porque uno llega a CEO porque antes ha estado en otros sitios. Yo he sido primero director empresario, luego fui director de una división, luego director de una división más grande, luego presidente de una compañía y luego consejero de la edad. Y uno va aprendiendo a medida que avanza su carrera profesional. Y no hay una regla. Y cuando ves a gente como tú, pues no son necesariamente iguales, ni utilizan las mismas reglas. Por lo tanto, no es fácil. Y por los que estáis en la labor docente, es difícil explicarle a alguien cómo hay que ser para ser un buen directivo. Yo, particularmente, creo que la combinación más importante, o lo más importante de lo que debe centrarse, cualquier directivo, y el consejero de legado es el primer directivo de la compañía, es una combinación entre la mirada en el largo plazo, la visión a largo plazo, y la ejecución cotidiana. Debes tener una clara visión de hacia dónde va la compañía y utilizar aquellas herramientas que tienes a tu alcance para que, en el día de hoy, la compañía se prepare para llegar a ese futuro. La combinación de la gestión del equipo, que es la que lleva a lo cotidiano, y el largo plazo. Es como un barco de dos motores, donde un motor debe funcionar en lo cotidiano y un motor debe funcionar en el largo plazo. Si los dos motores no tienen la misma potencia, el barco circula en redondo. Tanto esa doble combinación, donde uno es la ejecución correcta de la actividad, el entregar aquello que exigen tus clientes o tus stakeholders en lo cotidiano, y lo otro es esa visión a largo plazo, el emprendimiento, la creación de nuevos negocios, el riesgo. Esas dos funciones deben de estar equilibradas. De eso vamos a hablar también con Pilar y con Ángel, de visión, de equipo, elementos que se estudian en cualquier MBA, también en el MBA de la UNIR. Pero, si hablamos de las habilidades de un directivo, se hablan de las habilidades duras y las habilidades blandas. Seguro que Ángel y Pilar te quieren preguntar por alguna habilidad dura que has tenido que gestionar y alguna habilidad blanda que has tenido que afrontar. Adelante, Ángel. Yo, Marcelino, más que esa habilidad dura, es durante toda la trayectoria que has tenido, te has ido enfrentando a diferentes problemas de gestión. Entonces, para eso, en los MBAs, en las escuelas de negocio, se estudian esas habilidades. Pero, después de toda esa experiencia, ¿tú crees que habría alguna decisión de las que has tomado respecto a tu formación o las decisiones que has tomado de dónde hacer hincapié, dónde formarte más, porque crees que es más útil? ¿Qué a día de hoy cambiarías? Echando la mirada un poco hacia atrás. Pues, bien, te diría que la formación siempre te parece insuficiente. O siempre me ha parecido insuficiente. Es decir, cualquier formación que uno adquiera es positivo. Yo soy ingeniero industrial. He estudiado en bastantes universidades. He estudiado muchos posgrados. Siempre me parecen pocos. Creo que es muy importante formarse y formarse durante toda tu carrera profesional. Y quizás he echado en falta a veces gente que adquiere un nivel profesional muy alto y que cree que ya no tiene que seguir formándose. Y algunos consejeros de laos o presidentes de compañías que creen que porque han llegado a presidente ya no tienen que seguir formándose. Y hay que formarse primero, porque hay que refrescar cosas que ya te han contado. Segundo, porque el mundo cambia, hoy más que nunca, a mucha velocidad. Por lo tanto, hay que seguir entendiendo cosas nuevas. Y hay que escuchar a gente, a docentes, que te van a contar cosas que, aunque sabes, te las cuentan de una manera distinta. En cuanto a la formación debe ser un proceso continuo y he hecho en falta muchas veces en él, sobre todo en España, que altos directivos españoles se dejan de formar no sé muy bien por qué. Yo la semana pasada he estado en el MIT en un curso de posgrado de una semana fascinante donde algunas clases o parecidas he escuchado hace años ha cambiado tanto el mundo que hoy el contenido es distinto. Incluso algunos profesores que había escuchado en otras ocasiones, los he vuelto a escuchar, los he escuchado de manera distinta también porque yo he cambiado. Yo creo que la formación es crítica. Yo no cambiaría demasiado. Yo soy ingeniero industrial y me enorgullezco de ello y creo que es una formación muy sólida, no solo para el área técnica, donde estás tú, sino para el área de gestión. Es decir, la ingeniería te arma la cabeza de una manera especial y creo que es muy recomendable. De algún modo, esa habilidad dura que le planteas que es tener conocimientos técnicos también denota en su respuesta una habilidad blanda que es la humildad para querer seguir aprendiendo. Efectivamente. Yo tenía justo esta duda porque comentas que es esencial mantener a lo largo de la carrera una formación. Pero quizá hay veces, especialmente ya según qué edades o qué momentos de la vida, que volver a las aulas cuesta. Lo de edades ha dolido. No, por favor. Sí, yo creo que no. Yo creo que es fundamental volver a la universidad, volver a formarse. Siempre hay cosas sobre las que formarse. Técnicas de gestión, redes sociales, acceso a la información, técnicas de estudio. Hay muchas cosas sobre las que formarse. Es más, nos falta tiempo, probablemente, para formarnos más. Y yo creo que es absolutamente fundamental. Muchas buenas decisiones que yo he tomado en mi carrera profesional las he madurado, recibido o pensado a lo largo de mi formación. De esa formación continua en la que he estado en los últimos años. Marcelino, tienes una carrera de más de 30 años. Sí. En 30 años, ¿cómo ha cambiado el CEO? Porque quiero pensar que el consejero delegado de hace 30 años era una persona fiable, era una persona aversa al riesgo, era una persona que tenía que gestionar. Y el consejero delegado de hoy, 30 años después, es un poco diferente. No estoy muy seguro. La verdad es que me impresiona, porque ahora que lo piensas llevo exactamente 30 años cotizando. Bueno, sí. Es más, alguno más, porque empecé en el 91. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que han cambiado. Yo empecé siendo empresario, por lo tanto, era consejero delegado de mi empresa, de mí mismo al principio, y luego de algunos más. Yo creo que hay algunas cosas que no cambian, y hay otras que cambian mucho. Yo creo que la estructura de una compañía hoy es distinta, y también somos todos distintos. Es decir, la forma de dirigir, como decía al principio, no tiene por qué ser la misma. Cada uno puede gestionar de una manera distinta. Yo creo que las estructuras de hoy son mucho más planas. La relación con los ejecutivos y con los empleados de la compañía es muy superior a la que existía antes. Es decir, antes el primer ejecutivo entraba por un ascensor, con una llave. Yo recuerdo un despacho que tuve, donde la mesa tenía como un saliente, así que te separaba un poco de los confidentes. Me la tenía que haber guardado, casi como reliquia del pasado. Hoy ya no hay casi despachos. Yo no he tenido despacho muchos años de nada. Tenía una sala de reuniones que utilizaba mucho, pero circulaba por la oficina. Creo que hay algo que ha cambiado mucho, y es esa cercanía. El mundo es mucho más cercano. Las redes sociales se han acercado a casi todo. El mundo es plano, ¿no? Que decía aquel mítico libro, ¿no? Que estudiamos en dirección de empresas. Y se ha planado las compañías. Y por tanto, la importancia de los equipos es mucho mayor. Digamos que hemos pasado de una estructura empresarial en que la figura, el directivo es clave, a un momento empresarial en el que figura de los directivos, de los equipos son claves. ¿Qué parte de tu éxito y tu alto rendimiento, que podemos decir así, como directivo, como consejero y delegado, está vinculada a los equipos? Bueno, casi todo. En lo que al final no somos más que una parte de ese equipo. Nuestro trabajo consiste en hacer funcionar ese equipo, y que ese equipo le saquemos el mayor partido posible, teniendo en cuenta que la capacidad que tenemos de cambiar el equipo es pequeña. Normalmente, cuando tú llegas a un puesto, tú tienes un equipo y tienes que hacer lo mejor posible con él. Tú puedes cambiar muy poco. Había un profesor del INSEAD que hablaba de cambiar el sentido de donde estaba, the smell of the place. Tú no puedes cambiar mucho el sitio, no puedes cambiar la gente, pero puedes cambiar la forma en la que ellos trabajan. Puedes cambiar su espacio físico, puedes cambiar la burocracia, puedes cambiar los trámites necesarios, pero normalmente no cambias al equipo. Trabajar es muy importante. Yo creo que la figura, a palabra directivo, casi desaparece. Yo creo que hoy, en una compañía, y algunas lo están haciendo, desaparece esa función, sino creo que alguno es responsable de algo y la interacción va de arriba a abajo. Es verdad que todavía se va viendo gente que cree en las estructuras muy jerárquicas y cree que su función o su importancia en la empresa depende de la cantidad de gente que tiene a su cargo, que no le gusta que el de arriba hable con el de abajo, con los que dependen de él. Yo creo que el futuro de las compañías es el contrario. Son estructuras muy abiertas donde todo el mundo habla con todo el mundo. Pero claro, también hay muchos consejeros delegados que dicen que los problemas más importantes los han tenido por gestionar personas, por los propios equipos. Es decir, casi es la otra cara de la moneda. ¿Cómo has gestionado los conflictos en los equipos, Marcelino? Incluso, ¿cómo has tenido que enfrentarte a los egos, quizás incluso hasta las deslealtades? Sí. Bueno, al igual que te da alegrías, al final la gestión de una compañía es gestión de equipos. Lo que haces es gestionar un equipo y eso conlleva gente que te defraude, gente que, al contrario, da de sí más de lo que esperas de ellos. ¿Cómo nos pasa en la vida personal? Al final, ¿no? ¿Cuánto pasa con tus amigos o con tu familia? Y no cae duda que hay gente por la que apuestas y que luego te defrauda, y al contrario, gente que no esperabas de ellos y te devuelven mucho más de lo que de ti reciben. Es verdad que al final trabajamos por un proyecto y es muy importante poder estar trabajando juntos hacia el mismo sentido. Tu trabajo como directivo consiste en que la gente, en la medida de lo posible, esté unida hacia el mismo sitio. Marcelino, ahí, en toda esta carrera y trayectoria que seguramente has tenido que resolver muchos conflictos, ¿cómo habéis vivido el tema de la procrastinación, que a veces sucede cuando una decisión es difícil y compleja? Incluso la experiencia que yo tengo a veces es que esa procrastinación sucede a veces porque estás intentando dar una oportunidad a que esa situación mejore de otra manera o con una decisión menos drástica. Y al final te das cuenta que eso puede estar penalizando el equipo, ¿cómo has vivido ese tipo de situaciones y cómo las afrontas? La verdad es que hay compañías muy distintas. Yo creo que tiene mucho que ver la velocidad de toma de decisión con el tipo de negocio en el que uno está. Hay negocios donde la velocidad de acción tiene menos incidencia en el resultado y compañías donde no actuar de forma rápida tiene mayores consecuencias. Y eso normalmente a ti mismo como directivo te hace acelerar más o menos tus decisiones. En el último puesto en el que he estado, en el Arás, que es una compañía de infraestructuras con ingresos estables en muchos casos a mucho tiempo, es verdad que la tentación era no tomar decisiones y retrasarlas. Y siempre es un error, siempre es un error no tomar la decisión a tiempo. También es verdad que a veces el margen de maniobra es menor del que uno cree. Muchas veces uno piensa por qué mi superior no ha tomado una decisión, a veces es que no puede, porque tiene limitaciones que uno no conoce. Cuanto más pequeña es la empresa o más dinámico es el mercado en el que uno está, más rápido se toman las decisiones. Empresas pequeñas o empresas cuya actividad es muy dinámica en el consumo, las decisiones hay que tomarlas ya, mañana, porque si no perdemos una venta. Y por lo tanto, la forma de dirigir y de actuar en esas compañías, la cultura suele ser de la inmediatez, las compañías de infraestructuras o de ingeniería suelen ser culturas de lentitud en la toma de decisiones. Y cómo, estamos hablando de personas, ¿no? Y cómo esa... retrasar, tomar decisiones, también lesiona los objetivos a cumplir. Es decir, cuando hablamos de personas, es más complejo. Estamos viendo cara y ojos, ¿no? El prescindir de alguien, el no premiar a alguien que se lo merece, pero porque sabes que va a seguir ahí. Es decir, todo eso te ha ocupado mucho tiempo. Sí, la gestión de personas es probablemente lo que más nos ocupa a casi todos, ¿no? Casi en cualquier puesto en el que estemos en una organización. Gestionar a tu jefe, gestionar a tus subordinados, gestionar a los que tienes alrededor, gestionar un consejo, si eres consejo de edad, gestionar a los accionistas. La gestión de personas es lo que más nos ocupa, ¿no? De hecho, pues una parte de la formación que uno adquiere durante su carrera casi tiene que ver con la psicología, ¿no? ¿Cuántos libros de psicología no se estudian en las técnicas de gestión empresarial? Porque es la gestión de personas. Y luego, esa gestión tiene mucho que ver con el carácter de cada uno, ¿no? Y nadie somos perfectos. Y lo que para una cosa somos buenos, para otra somos malos, ¿no? Lo que en algunas cosas nos beneficia, en otras nos perjudica, ¿no? Algunos tenemos un carácter más abierto y eso es positivo, pero es negativo porque también te dejas influenciar o te dejas engañar también probablemente convences más, ¿no? Yo creo que la manera de ser de cada uno es difícil de cambiar, ¿no? Elegir equipos. Parece que los consejeros delegados siempre tenéis un ejército de asesores y de headhunters que os permiten tomar las mejores decisiones a la hora de fichar a alguien. ¿Tú has tenido que recurrir a esas agencias de cazatalentos? ¿Cómo has fichado tú a las personas? ¿Qué te equipo? Bueno, el fichado yo soy fichado. Estoy en los dos sitios y yo creo que los profesionales siempre te ayudan, ¿no? A establecer un filtro, a establecer una valoración subjetiva que a veces uno pueda no tener cuando entra en una conversación, a buscar las referencias y las experiencias pasadas, la búsqueda de talento es una de las tareas más importantes de cualquier directivo y la atracción del talento porque también es verdad que tenemos que estar en un lugar donde seamos capaces de atraer ese talento. Hay compañías donde la gente no quiere trabajar. Ya hay mucha gente joven que no solamente es el dinero lo que la trae, sino la función, el propósito del lugar en el que va a trabajar. Yo creo que las terceras personas, los gestantes ayudan sin ninguna duda. La gestión del talento es muy importante. La formación de tus equipos también es muy importante. Y luego, cuando pasa el tiempo, pues es normal que las relaciones se acaben deteriorando también. Es decir, aquel que era bueno en un momento determinado a lo mejor lo es malo en otro. Y luego, no todos somos buenos o malos. La gente no es buena o mala profesional. La gente es buena para hacer una cosa y otros buenos para otra cosa. Pero ayúdanos porque Ángel y Pilar están cursando un MBA y nos gustaría saber qué buscas tú para tener personas en tu equipo. Es decir, qué cualidades te han llamado más la atención. ¿Hay algún secreto que tengamos que saber de algo que te hace inclinar la balanza esta persona en la quina de mi equipo? Bueno, como decía, yo creo que para cada puesto hay una persona. No hay una forma única de ser que te permite ascender en una organización. Tampoco lo mejor en una organización es ascender. Incluso, yo creo que un error que cometemos es que los incentivos salariales o los salarios sean piramidales. Tampoco debieran serlo. A lo mejor hay gente que no siendo CEO aporta más valor en otro puesto de la organización e incluso recibe un salario superior. Yo creo que eso poco a poco lo veremos en algunas organizaciones ya existe. Yo creo que lo más importante que me parezca obvio es la calidad humana. Yo creo que la lealtad, la honradez, el respeto, el esfuerzo, el sacrificio, eso que es inherente a cualquier puesto de trabajo es lo más importante. Porque eso es lo que es difícil de adquirir. Es lo que es difícil de formarse en un MBA. Eso se trae de casa. Y eso es lo más importante. También es lo más difícil de identificar y donde es más fácil hacer trampas. Y a veces uno quizás comete el error de incorporar a alguien en tu equipo pensando que eso es lo que cumple y obviándote de sus cualidades profesionales y resulta que fallaba por ahí. Pero el fondo es lo más importante. Yo creo que la calidad humana sigue siendo lo más importante en cualquier organización. Y en esta búsqueda de equipos y en esta búsqueda de talento tú que te has estado formando a lo largo de tu vida ¿alguna vez has encontrado talento y has incorporado a tus equipos que hubieras conocido en un posgrado o en alguna formación que estuvieras realizando? Por ejemplo en el MBA tenemos muchos trabajos en grupo y entonces hay veces que hay perfiles que te destacan y piensas pues con esta persona yo en la realidad trabajaría. ¿A ti te ha pasado? Sí pasa que no sé si es una referencia porque he hecho muchos posgrados entonces claro al final yo he hecho en casi todas las universidades algún posgrado incluso fuera y he trabajado de forma más o menos intensa con gente que he conocido en esos cursos porque al final es verdad la gente con la que estudias la gente con la que convives si estás en un colegio mayor la gente con la que estás en clases gente que conoces esa parte de ellos que probablemente un headhunter no va a conocer que su conocimiento técnico y que es muy importante entonces la brillantez es muy importante pero esa calidad humana la conoces cuanto más cerca estás de aquí. Un consejero delegado tiene equipo efectivamente tiene un comité de dirección y toma decisiones sobre personas elige directivos para que le acompañen pero al mismo tiempo un consejero delegado tiene que rendir cuentas a un consejero de administración y tiene presidente en muchas ocasiones es decir que manda pero es mandado ¿qué es más complejo? ¿tomar decisiones o asumir las decisiones de terceros? Depende de tus subordinados y tus jefes ¿no? Obedecer a quien a quien merece respeto es mucho más fácil que obedecer a quien no lo merece por lo tanto depende mucho de los jefes que tengas las dos cosas son importantes yo creo que normalmente la gente que está por debajo no es consciente de las limitaciones que uno tiene todos tenemos limitaciones el presidente el consejo el consejo de administración todos tenemos una limitación la gestión de tu consejo es importante porque está en parte de tu trabajo al final son tus jefes son aquellos que valoran lo que haces a margen del mercado a mí me resulta más difícil el equipo el equipo motivar al que había que motivar luego depende en qué compañías tienes más o menos margen de maniobra para contar o no con un equipo determinado en muchos casos tienes el equipo que te toca y tienes que jugar con gente que no tiene las lealtades que esperas de alguien una de las cualidades más valoradas de un CEO es tener visión saber arrastrar a una compañía hacia otro sitio hacia un lugar y un objetivo muy ambicioso esa visión pues no es sencilla tenerla y además esa visión en ocasiones puede ser equivocada pero parece que en tu trayectoria has tenido algunas visiones que se han demostrado ciertas ¿de dónde surge la visión? ¿esto es algo innato? ¿es algo que surge de la experiencia? ¿cómo puedes reflexionar sobre esas visiones que has tenido sobre esas expectativas que tú veías en mercados en los que has trabajado en industrias en las que has trabajado tan diferentes como la energía como la infraestructura como el gran consumo ¿cómo se diseñó la visión? con la visión quizás lo más importante que haga un profesor o primer ejecutivo es pensar en el largo plazo porque para gestionar lo cotidiano tiene equipo uno no se incorpora a una compañía como primer ejecutivo para gestionar lo cotidiano si la compañía es un poco grande se incorpora para pensar en el futuro el año tiene que estar hecho por terceros estás pensando en los 3, 4, 5 años dice Bill Gates que hay que pensar hay que tener dos planes estratégicos uno a un año que hacen otros y uno a 20 años que es el que hace uno mismo Bill Gates la visión de Bill Gates es desarrollar un software abierto esa es su visión es decir lo que más se debe valorar de un ejecutivo es su visión a largo plazo que normalmente es la más difícil porque el ejecutivo está pensando en el corto plazo que está por debajo y muchas veces los consejos de administración también están pensando en un plazo más corto pero es quizás lo más importante ¿de dónde surge? primero de la vocación es decir de saber que lo más importante de tu trabajo consiste en pensar en el largo plazo y estar permanente pensando ¿qué tengo que hacer yo para que esta compañía pueda estar donde está dentro de 5 años? de 10 o de 15 o de 20 por lo tanto estar convencido de que eso es muy importante y si es muy importante pues estar alerta leer escuchar pensar hablar ir no quedarse uno quieto en su sitio salir hablar ir a cursos ir a formación hablar con colegas viajar por el mundo si uno puede y entender hacia dónde van las tendencias y qué tiene que pasar con esta compañía para que siga siendo la misma en el futuro la transformación consiste en enfrentarse al futuro pero al mismo tiempo la eficiencia lograda en las compañías deja muy poco margen para pensar deja muy poco margen para reflexionar cómo en el día a día puedes introducir la visión es decir porque la misión con M nos lleva a cumplir objetivos pero la visión con V nos lleva a pensar en largo plazo ese largo plazo ha sido posible en tu trayectoria siempre ha habido tiempo para pensar en el futuro o la obsesión por los objetivos te ha llevado muchas veces a traicionar tu visión bueno he tratado de combinar las dos pero creo que la primera es más importante que la segunda creo que es la visión a largo plazo más importante ¿cómo? pues buscando huecos hablando con personas dedicando tiempo contratando a terceros que te ayudan a pensar acudiendo a cursos de posgrado donde te da tiempo a pensar a escuchar a hablar con gente de otros sectores de acuerdo a un curso muy interesante que hice hace 5, 6 o 7 años con gente de todo el mundo y que te permitió escuchar y compartir ideas con gente de otros proyectos de otras compañías y de otros países vamos a aterrizar tu visión o algunas visiones que has tenido a lo largo de tu trayectoria las que vengan no las conocemos haremos otra conversación entre colegas universitarios contigo cuando toque ¿cómo surge la visión del hidrógeno verde de las energías renovables vinculadas a tu desempeño? bueno no esto no surge un día esto no es como San Pablo uno se cae el caballo de repente y una mañana y dice hombre el hidrógeno eureka yo poco a poco te vas dando cuenta que una compañía en este caso como era gas que se dedica al transporte de gas natural pues tiene que buscar cuál va a ser su futuro y el gas renovable pues parecía que era evidente que la inyección de gas no fósil en la red era importante para la gas parecía que el hidrógeno estábamos convencidos que el hidrógeno iba a cumplir un papel muy importante en el futuro y ahora parece más evidente que cuando empezamos a trabajar en el hidrógeno en el año 18 y trabajando con parte del equipo había algunos que creían que eso no iba a ocurrir y que no tenía sentido dedicar esfuerzos a hablar del hidrógeno al final ha sido un acierto y en la gas hoy se ha convertido en un referente en los proyectos de generación de hidrógeno a nivel nacional para los participantes más jóvenes de un MBA es muy fácil identificar el emprendimiento como uno de los rasgos de cualquier empresa que aspire a liderar el mundo pero eso no siempre ha sido así y Marcelino Eoreja tuvo también la visión de intentar conseguir que las empresas grandes los elefantes fuesen gacelas fuesen ágiles como los emprendedores esa visión surge de una trayectoria personal surge también de tu conocimiento de empresas en todo el mundo ¿cómo surge? Bueno desgraciadamente yo creo que todavía hay muchas empresas que se resisten a ser gacelas porque es mucho más fácil ser elefante que ser gacela y hay muy pocas pero es verdad que creo que es fundamental creo que si en el emprendimiento no hay innovación creo que la innovación y el emprendimiento están absolutamente unidos contaba que vengo de un curso en el MIT el centro de innovación de MIT se llama centro de innovación y emprendimiento están absolutamente unidos la innovación y emprendimiento en el MIT impresionante ¿de dónde surge? surge de una experiencia personal puesto que yo empecé siendo empresario surge de la observación de lo que estaban haciendo otros sitios y surge de un curso surge de un curso dirigido por Iñaki donde hablamos de ese tema y a mí se me enciende la luz digo ¿y esto por qué no lo implanto yo también en el AAS? por lo tanto surge también de acudir a formación y surge de las dos cosas estamos en la Universidad Internacional de La Rioja y estamos con un consejero delegado pero también con profesionales que siguiendo ese espíritu de humildad de Marcelino pero también de ambición siguen formándose ¿verdad Ángel? y yo le quería en ese sentido preguntar a Marcelino esas empresas grandes que tienen esas inercias y que son difíciles a veces de mover ¿cómo se consigue esas visiones y esas estrategias luego que capilaricen y lleguen a las capas de más abajo y que la persona que está trabajando en su día a día entienda cómo aporta a esa estrategia ¿no? ¿para ti cuáles son las claves para lograr que esa estrategia llegue hasta las últimas capas? Bueno es verdad que las compañías muy grandes y que tienen sobre todo las que tienen mucha inercia cambian muy despacio los errores también se notan menos la ventaja de que cuando uno comete un error se nota menos y los aciertos están mucho en calar yo creo que para calar en la organización hay muchas maneras la primera insisto es ser muy plano en la organización y tratar de establecer el mayor contacto posible con el mayor número de gente posible de forma directa y yo he utilizado pues distintas técnicas que hay otras yo tengo por ejemplo lo he hecho en muchas empresas donde he estado un café una vez al mes abierto a los empleados de la compañía que no eran directivos es decir que estaban tres niveles por debajo de mí y abiertamente podrían un grupo de diez desayunar conmigo un viernes al mes de esa manera yo interactuaba con un gente con la que normalmente no me encontraba podía contar cosas que luego conocían de primera mano y yo también escuchar a muchos de ellos en el caso de Nagas visitar las plantas visitando las plantas y reuniéndome con la gente de las plantas también yo fui presidente de la compañía ferroviaria de FEBE y nada más bonito que poder visitar tus trenes y hablar con los maquinistas y los revisores durante un trayecto y poder trasladar tu visión y escucharla aquí hay maneras de llegar abajo hoy las redes sociales lo permiten hay técnicas de comunicación que permiten llegar de arriba abajo pero también escuchar desde abajo lo que dicen los empleados justo con esto que comienzas estábamos hablando de la relevancia de la misión y la visión pero entonces los valores realmente son tan importantes también en qué punto quedan yo creo que son muy importantes yo creo que las compañías tienen que tener también un alma y si no la tienen pues van a dejar de tener talento y van a tener van a acabar muriéndose quiero estar convencidos creo que actuar de buena fe de forma leal de forma honesta de forma honrada es muy importante lo cual no quita que haya gente que no lo hace y que aún así triunfa y a veces eso genera frustración en los que creemos que hay que tener una cierta rectitud en lo que hacemos aún así creo que prima y yo creo que a la gente más joven le ponéis más valor a eso que a la gente de más edad no estáis dispuestos a trabajar en un sitio donde no se cumplan determinadas cosas quiero pensar que así es creo que los valores son fundamentales y en alguna empresa en la que he estado he acabado al final viendo que algunas cosas no se estaban haciendo correctamente precisamente las tendencias de gestión del momento nos llevan a pensar que no es lo más importante la cuenta de resultados efectivamente tener beneficios es clave para sostener una compañía pero no a cualquier precio también el legado el impacto que tengas en la comunidad en tus agentes de interés es clave y estamos hablando no solo de medio ambiente sino estamos hablando también de un papel social y ese papel social que desempeñan las empresas y que tienen los consejeros delegados que impulsar hemos hablado de estas cuestiones porque estamos terminando pero también hemos tenido la suerte de contar con alumnos del MBA de la UNIR en el que han podido interactuar con un consejero delegado que nos ha hablado de equipos que nos ha hablado de valores que nos ha hablado de visión de fijar objetivos de comunicarse y que de algún modo también nos ha trasladado que el consejero delegado no nace Marcelino no nació sentado en un consejo de administración sino que el consejero delegado se hace y se van tomando decisiones a lo largo de la vida decisiones como pasar por las aulas decisiones como elegir bien el equipo como escuchar como hoy el consejero delegado ha escuchado alumnos que mañana serán consejeros delegados muchas gracias muchas gracias a vosotros encantado de haber estado aquí y de haber intentado ayudar en lo posible no sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero a mí me gustaría pedirte un consejo justo con toda tu trayectoria profesional ¿qué consejo le darías a una persona de mi generación que considero que somos la generación de los impacientes ¿qué consejo nos darías para tener éxito profesional? yo creo que todos seamos impacientes cuando estábamos con vuestra yo tengo ahí una discusión con el profesor Ortega y yo no sé si somos tan distintos o tiene más que ver con el momento en el que estamos cada uno de nosotros yo creo que las cosas es verdad que llegan a su justa medida pero hay que tener hay que tener ambición hay que tener empuje hay que tener muchas ganas para triunfar si ser consagrado es triunfar que tampoco estoy muy seguro pero lo más importante hay que hacer lo que a uno le guste y disfrutar con lo que uno hace y eso es lo más importante porque la vida es muy corta tenemos que hacer felices a los que tenemos alrededor y eso solo se hace siendo feliz en el día a día que bien muchas gracias muchas gracias un aplauso